El Polo Nativo es un hotel cinco estrellas en el medio de la sierra. Y después, bueno, la cantidad de actividades recreativas que tenemos, deportivas, expresiones artísticas. Entonces uno puede vivir un montón de experiencias en el hotel sin tener que salir y disfrutarlo en su plenitud. Córdoba tiene eso. Salís y en pocos kilómetros estás en un paraíso. La tradición hotelera se fusionó con la modernidad y dio lugar a estos increíbles hoteles. Vamos a descubrir el primer resort cinco estrellas de la provincia de Córdoba, en las sierras Villa Yardino. Hablemos, Mariano, del concepto de este hotel cinco estrellas, resort en medio de las sierras. Bueno, el concepto nació por la idea de tener el único resort de la provincia y se eligieron las sierras de Punilla para poder llegar a tener el primer resort en estas 100 hectáreas con diferentes unidades de negocio. Por supuesto el hotel, que es la estrella del proyecto, pero bueno, también hay lotes para casas de fin de semana, incluso condominios también en una unidad habitacional diferente a lo que es un hotel propiamente dicho. Bueno, como la parada del resort lo dice, tiene para hacer todo. No tiene que salir del resort para poder llegar a vivir las experiencias de la sierra. Ah, o sea que te podés quedar acá, no tenés que salir a buscar un restaurante porque tiene diferentes restaurantes también. Exactamente, tenemos dos restaurantes, la mayor parte del año, después en verano sí abrimos el restaurante de la piscina también y el restaurante de las terrazas de golf. Entonces tenemos cuatro opciones gastronómicas en temporada, más all green que nuestro bar, y después bueno, la cantidad de actividades recreativas que tenemos. Danilo, ¿qué característica tiene esta cancha para ofrecer al visitante que juega golf? Sí, mira, esta cancha lo que tiene de particular, primero que nada es que se mantiene verde durante todo el año, característica rara acá en las canchas de sierra de montaña, ¿no? Tiene una pastura especial que es traída de Escocia que se mantiene verde todo el año. Y otra particularidad muy importante es lo angosta que es, lo hace muy difícil a la cancha, pero a la vez un desafío hermoso, ¿no?, para venir a probar realmente la precisión. Las habitaciones son claves para la decisión del pasajero, ¿por qué? Son 40 metros cuadrados de habitación, son amplias, tienen una zona de lectura, el baño es muy amplio, los materiales que utilizamos ahí realmente son de extrema calidad. Y ahora, la increíble suite presidencial de Pueblo Nativo. Detalle a tener en cuenta, los cuartos de baño en Pueblo Nativo son gigantescos. Mirá. Texturas, colores, piedra, madera, terminan de hacer una habitación súper acogedora, que cuando abrís las cortinas y las ventanas, ves lo que son las sierras y el campo de golf, la verdad, terminan de conformar nuestro producto estrella, es decir, que son las habitaciones de hotel. Un momento único en Pueblo Nativo. El afuera ingresa por los ventanales al adentro. ¿Quiénes imaginaron este proyecto? Bueno, los inversores de Pueblo Nativo, todos los capitales argentinos y los artífices de la parte arquitectónica fue el estudio Luciani, el que hizo Mario Alberto Kempes y el Centro de Convenciones de Córdoba, y el estudio Francia O'Reilly, que se dedicó a toda la parte de interiorismo, tratando de recrear un poco que todo lo que existe afuera también lo puedas sentir adentro. Texturas, colores. En todo lo que es la parte de condominios, también recrear eso. ¿Qué para los condominios? El arquitecto es Malcom Berg, es un arquitecto que en realidad era originario de la cumbre, ahora está trabajando en Estados Unidos, pero bueno, hizo un par de JW de Mario, hizo Hoteles Virgin y un montón de restaurantes muy bien conceptualizados en Estados Unidos. Él fue la persona que hizo los condominios. Y tanto hotel como condominios tiene un aporte fundamental, que es el cuidado del medio ambiente y el impacto ambiental. El afuera está adentro. Exactamente, y sin descuidar todo lo que es esta zona. El hotel está todo confirmado en horizontalidad, o sea, no son estructuras grandes que puedan llegar a modificar el terreno demasiado. Y va hacia abajo. Hacia abajo, copiando las laderas. O sea, nuestro campo de golf prácticamente no tuvo ningún movimiento de suelo. Tiene mucha conciencia ambiental. Pueblo nativo. Ostenta la calificación bronce en hoteles más verdes. Detalle. Pueblo nativo. La pileta parece que va hacia el infinito. Pueblo nativo. Acá en Pueblo nativo tenemos una variedad de masajes especiales, originales. Entre ellos, hindu champi con reflexología podal. Es un masaje con técnicas especiales en todo el cráneo. Esto trabaja sobre el sistema nervioso para desbloquear, ya sea para las personas con mucho estrés. Entonces, bueno, ofrecemos este masaje para poder liberar todas esas tensiones y, bueno, desconectar. Desde la reflexología podal, también se trabajan en la planta de los pies todos los órganos y sistemas del cuerpo. Acá estamos en muy nativo, es nuestro restaurante insignia. Tiene vista a las sierras, tiene una carta principalmente que está basada en carnes. El comensal puede experimentar desde un cabrito cordobés hasta una ensalada de nuestra huerta orgánica, pasando por, bueno, varias opciones que tengan que ver con lo cotidiano, con lo de la zona, con lo regional. Trabajamos con un montón de pequeños productores de la zona que nos abastecen de diferentes quesos o diferentes ingredientes especiales que terminan de conformar la cocina de muy nativo. Pueblo Nativo es un hotel cinco estrellas en el medio de las sierras que termina de cerrar un proyecto fantástico en esta zona del pincel. Pueblo Nativo Pueblo Nativo Un lugar encantador con servicios de excelencia y mucha paz. Pueblo Nativo Pueblo Nativo Pueblo Nativo Pueblo Nativo Pueblo Nativo